En nuestra gama de colchones Natura, podrás encontrar el descanso tradicional con la garantía de 20 años en el sector. La solución idónea para aquellas personas que quieran experimentar las sensaciones de los materiales de una forma más pura, con la firmeza media de sus núcleos que te asegurarán la correcta posición de la espalda durante el sueño. Elige el diseño que más vaya con tu estilo. Classic si buscas un acabado más tradicional o cool si prefieres algo más vanguardista. Látex, con nuestro exclusivo núcleo de látex de 15 cm, concepcionado en un único bloque que te aportará la firmeza media natural que tu espalda necesita. Viscoelástica. La diferencia entre este modelo y el resto de la gama la encontramos en una correcta adaptación a las curvaturas de tu cuerpo con el necesario confort. Ambos consecuencias de su núcleo viscoelástico de 15 cm. HR. Su núcleo de 15 cm de espumación exclusiva HR de alta calidad te proporcionará una mayor sensación de firmeza, siempre dentro de los parámetros de firmeza media que te aportan un descanso realmente saludable.